Hola, buenas noches, tengan todos ustedes, amigos de Mundo Millos, ¿cómo están? Los estamos saludando desde el Estadio El Campín. Ya se terminó el partido, ya se terminó la rueda de prensa de un equipo y del otro, ya se terminó la zona mixta en donde hablaron para nuestros micrófonos Ander Navarro y Edgar Guerra. Y terminó una historia que dejó a millonarios a un paso de clasificar, hay que esperar a ver si mañana jueves, este video se graba después del partido miércoles, si mañana jueves se potencia esa clasificación, dependemos de un resultado, que es el de Alianza Petrolera, y si no, habrá que esperar al partido con América el lunes, o si no, al partido del 8 de noviembre contra la equidad para terminar de asegurar la clasificación. Hoy había que ganar, si Millos ganaba su partido, se clasificaba matemáticamente a los cuadrangulares, y no fue así, no fue así porque se vio sorprendido por un boyacá chico que parecía inocente, que parecía inofensivo, que parecía tierno en la cancha en los primeros 25 minutos, y que de un momento a otro tomó un segundo aire, se envalentonó y volteó los papeles para ser mejor en el trámite, aunque en el resultado fue 1-1. Y con este resultado Millos todavía no llega matemáticamente a su clasificación, insisto, puede pasar el jueves, si Alianza Petrolera no gana, pero estamos muy cerca, hoy lo que deja el partido es una desazón, es un sinsabor, por la forma como se jugó, por la forma como el equipo se cayó, y pasó de ser un Millonarios que parecía comerse a Chico, y llevárselo por delante a un Millonarios completamente inofensivo, sometido, sin ideas, sin remates al arco, sin orden, sin creatividad, sin ganas, inclusive sin corazón, hoy el equipo estuvo muy raro, sobre todo en el segundo tiempo, y hoy fue una cosa extraña, extraña, o sea, yo decía en mi cuenta de Twitter, si este no es el peor segundo tiempo del año, pega en el palo, estuvo tenaz, en todos los aspectos Millonarios estuvo muy flojito en el segundo tiempo hoy, y se vio superado desde el trámite, no en el resultado, pero sí en el trámite, por un chico que tuvo que simplemente apelar al orden, a la disciplina y a la inteligencia táctica, para quitarle la pelota a Millonarios, y jugar con ella, y defenderse con ella, y hacer que Millonarios, insisto, ni una sola vez pateó al arco durante toda la segunda mitad, decía, no me acuerdo si fue el profe, fue Ginás, la rueda de prensa, la pueden ver ahí en nuestro canal de YouTube, que el fútbol es un estado de ánimo, y es cierto, y ellos hablaban, no sé quién fue, pero el que dijo eso, creo que fue Ginás, decía que Chico supo aprovechar el gol al final del primer tiempo, para ganar en confianza, y tumbarle la confianza a Millonarios en el segundo tiempo, esa fue su explicación, sí fue Ginás. Yo a la frase de que el estado de ánimo es el fútbol y la vida, la vida misma también es un estado de ánimo, también quisiera añadirle que todo es mental, hay una frase que yo uso mucho y que es todo es mental, finalmente, sí, el fútbol es un estado de ánimo, y todo finalmente se basa en lo mental, creo que lo mental fue lo que le pasó a Factura a Millonarios en el primer tiempo, y ya después, ese fallo mental se trasladó a lo futbolístico, y lo del segundo tiempo es una cosa para el olvido completo, es algo que tenemos que guardar en el baúl de los recuerdos, y que no vuelva a pasar nunca más, porque si jugamos así en las finales, nos van a comer vivos. Esa es la lección aprendida de esta noche. Hoy Millonarios tuvo varios cambios en su formación, ya empieza el profe a rotar, inclusive dijo que contra la América en Cali, el próximo lunes va a llevar una nómina mixta, porque viene ya de aquí en adelante solo partido miércoles, domingo, miércoles, domingo, y vamos a jugar lunes, si hay segunda vuelta de elecciones vamos a jugar lunes, y si pasamos a la final de Copa Muzucar jueves, el 23 de noviembre, va a ser una locura lo que se viene. Por eso hoy estuvo Montero, estuvo Sander, Ginás, estuvo Jorge Arias en lugar de Juan Pablo Vargas, que está lesionado, tiene un tema muscular, y Omar Bertel por la izquierda. Más adelante, Aperíra lo juntó con Larry, que no era titular hace varios partidos, y delante de ellos Guerra, Macalister, Beckham y Leonardo Castro. Al frente Chico, y ahí voy a empezar con el tema de lo mental. Chico jugaba, nos presentó en el diagrama un 4-5-1, nos presentó en el diagrama, en un video que puso la oficina de comunicaciones del equipo ajedrezado. Cuando sonó el pitazo inicial, realmente era un 5-3-2. Puso a Lozano, que es volante de primera línea, lo puso como libero, a su derecha, Elkin Mosquera, a su izquierda, Henry Plazas, el arquero fue Rogero Caicedo, y luego, por derecha, Delvin Alfonso, que es uno de los mejores laterales derechos que tiene esta liga, creo yo, que otra vez hizo un partidazo, y a la izquierda, Vanguero. Más adelante tenía a José Soto en el centro, Tamara por un lado, Perea por el otro, y en punta, Angelo Peña, que lo conocemos por los goles que nos hizo en los cuadrangulares y en el torneo anterior, y Wilmer Cruz, que fue el que nos hizo el gol el día de hoy. Y con esa fórmula, con esos 5 defensas en zona defensiva, para Millonarios los primeros 20 minutos del partido fueron muy sencillos, por eso digo que todo es mental. Chico había jugado muchos partidos con la línea de 4, hoy quiso cambiar por ser Millonarios. Y Millonarios, a esa línea de 5, que estaba inicialmente planeada para filtrar y para no dejarnos pasar, la pasaba muy fácil. McAllister recuperaba muy fácil, pasaba con Guerra, pasaba con Beckham, se subía a Pereira, se juntaba a Castro, y era fácil para Millonarios permear al Chico y llegarle. Tanto así que al minuto yo llegué al primer gol, el gol de Guerra, que todo el mundo lo celebra acá, y empieza Millonarios a crecer en el fútbol, empieza a llegar, al Chico se le ve confundido, la línea de 5 no funciona, y en un momento, y no me van a dejar mentir, la sensación en ese momento era, a este equipo le caben muchos más goles, y lo vamos a ganar tranquilo. Después pasan dos cosas que empiezan, insisto, todo es mental, pasan dos cosas que empiezan a cambiar el curso del partido. La primera, una acción en el área, en donde el central del partido deja seguir, el central es Ferney Trujillo, que pitó bien, deja seguir, y lo llaman del VAR. Entonces, antes de que Chico reanuda el cobro, Ferney Trujillo empieza a revisar con el VAR, empieza a revisar, empieza a revisar, y después de unos 30 segundos de revisión, siga. No pasó nada. La segunda, dos minutos después, qué sé yo, pase a la izquierda, la recibe Beckham, remate cruzado, gol, lo canta todo el estadio, 2 a 0, línea levanta tarde la bandera, tanto así que Tami sigue cantando el gol. Si ustedes se repiten la transmisión del partido, Tami sigue cantando el gol, y no se da cuenta que fuera de lugar, hasta que Naren le dice, no, espere, espere, pare, porque si lo habían anulado. Y Tami dice algo así como, no, pero qué pasó, no sé qué, lo anularon por un fuera de juego tardío, y después lo mismo, se queda el, el arquero de Chico pendiente del cobro, el árbitro otra vez, va a mirar el VAR, 30, 40 segundos de análisis, no, anulado, siga. Y ahí, como que la historia empieza a cambiar, porque Chico entiende también, que, no va a poder seguir soportando su partido con esa línea de 5. Entonces regresa al esquema original, el que sí nos plantearon en el dibujo. Y ese esquema era con cuatro defensores, y Lozano, que era el libero, adelanta para ser volante de cabeza de área, y a Ángelo Peña, que lo tenía como atacante, lo manda a la banda izquierda. 4-5-1, o 4-2-3-1, contra 4-2-3-1, esquemas espejos. Millonarios anímicamente, yo creo, esto es una opinión mía, que le pasó lo mismo contra el Unión Magdalena, y le pasó lo mismo de pronto con Huila, que es un trámite del partido, que tiene un gol temprano, minuto 8, un gol anulado, un casi penalti, que lo reversa el VAR, y el trámite tan calmado, tan tranquilo, tan fácil, entre comillas, que el equipo vuelve a pasar esa raya invisible, entre la tranquilidad, y el exceso de confianza, y se relaja. Que yo lo decía en el análisis del entretiempo, es una práctica, es una idiosincrasia tan colombiana, como el aquí abajo, o la bandeja paisa. Ese efecto de pasar a relajarse, cuando las cosas están demasiado tranquilas. Y eso le pasó a Millonarios. Todo es mental. Yo creo que el equipo se relajó tanto, con el trámite del partido, y con las dos opciones que habían pasado, con el VAR y todo el tema, que dejó que el chico, que parecía inofensivo, en ese momento chico, era un equipo tiernito, que todos teníamos la misma percepción, a este equipo le caben más, vamos a ganar. El chico se envalentona, crece en confianza, sale de su cueva, y empieza a jugar fútbol. Producto de ese mismo estado de relajación de Millonarios. Creo yo que eso fue lo que pasó en el primer tiempo. Como que caímos en el juego, y nos relajamos en exceso, y no pasa nada. Y oh sorpresa, minuto 43, tiro libre, y pum, 1-1. Wilmar Cruz, otro cabezazo a quemar ropa, prácticamente pone el 1-1, y fríos todos. Porque eso es un gol inesperado, era un gol que nadie veía venir, era un gol que realmente no lo había trabajado tanto, chico, si bien había salido de su zona, y estaba jugando un poquito más mano a mano, pero pues como que uno siempre estaba pensando, era en el efecto de Millonarios, relajándose, y bajándole un cambio al acelerador y toda la cosa, y llega el 1-1, y bueno, entonces, en ese momento, ¿qué dice uno? Dice no pasa nada, es un tema producto de, haber caído mentalmente en ese error, de relajarnos, de dejarlos crecer, pero pues no es nada que en la charla del entretiempo, se pueda solucionar, y ya, salimos en el segundo tiempo, y podemos volver a hacer lo que hicimos, los primeros 25 minutos. ¿Qué había que hacer? Había que agarrarle la manija al cambio táctico del chico, porque creo que no lo encontramos, creo que el equipo, adicional al tema psicológico, al tema anímico, el equipo no lo había encontrado la vuelta, a cuando el chico cambió su módulo, y quedó 4-2-3-1, o 4-5-1, y entonces como que no entendían cómo neutralizar a Lozano, porque ese Lozano se empezaba a mover, y ponía a jugar a todo el mundo, y la movilidad de Peña, y al otro lado también lo hizo bien Tamara, y lo de, lo de el lateral derecho, lo de Alfonso es una cosa loca, jugó muy bien, siempre juega bien estos partidos de Elvin Alfonso, entonces en el segundo tiempo, arranca el juego otra vez, y ya es completamente diferente, porque ya no es anímico, ya es completamente futbolístico el tema, y ahí si son, 45 más 4, 49 minutos, donde Millonarios no hizo un solo tiro al arco, un solo tiro al arco, completamente flojo, el segundo tiempo para Millonarios, completamente flojo, irreconocible, el equipo estaba desdibujado, porque el equipo a veces, listo, cuando, hay una frase básica, que se yo, en la vida, si no te da con el fútbol, las ganas lo cubren, pero ni siquiera, hoy el equipo ni siquiera ganas tenía, no mostró ganas, no mostró ese corazón de otras jornadas, que a veces, listo, no teníamos creatividad, pero a punta de correr y meter, llegábamos y tirábamos a algún centro, y no sé, Ginasca veciaba el 90 más 9 y lo ganábamos, nada, hoy, el segundo tiempo es completamente para el olvido, nada, no hubo un tiro al arco, no hubo posesión de pelota, no hubo manejo del juego, no hubo presión alta, no hubo presencia en campo contrario, no hubo absolutamente nada, ahí sí chicó, ese chicó, que al minuto 20 del primer tiempo, pareció un equipo inofensivo y tiernito, se montó en el juego, le quitó la pelota a Millonarios, se la administró, no le llegó mucho, pero se la administró, se defendió con ella, no sufrió en ningún momento, y terminó salvando el punto, ante un Millonarios que trató, el profe después hizo variantes, salió Sander Navarro lesionado, no se sabe qué es, él dice que es un tirón, hay que esperar, tuvo que entrar Steven Vega a jugar como lateral improvisado, también mandó al campo a Giraldo por Pereira, también mandó al campo en su momento a Neisser Villarreal, que tuvo unos minutos, y tuvo una acción en la que tuvo una aproximación, y creo que la misma juventud lo traiciona, y por eso escoge mal, decide mal, después entró Fernando Uribe, entró Paredes por Guerra, y no, por más de que el profe movió el banco, y movió a los jugadores, el equipo no encontró los caminos en todo el segundo tiempo, y por eso yo decía, si este no es el peor segundo tiempo de 2023, pegan el palo, pero pegan el palo, y entra de banderita, el equipo estuvo muy malo en el segundo tiempo, el profe, es tan flojo el nivel, que el mismo profe Gamero lo reconoce en la rueda de prensa, y no está mal, la autocrítica es buena, y no está mal tampoco que lo digamos, creo que todos vimos el mismo partido, en esta noche de miércoles, y todos vimos que el equipo en el segundo tiempo no anduvo, y mucha gente salió del estadio, más que triste por perder dos puntos, salió con bronca, porque no le vio al equipo la chispa que le suele ver en partidos anteriores, insisto, a veces el fútbol no da, a veces no tenemos creatividad, a veces se nos cierran los espacios, a veces no sabemos generar jugadas de gol, pero cuando eso pasa a punta de garra, tiramos centros al menos, esta vez ni siquiera, ni siquiera hubo ese empuje, que le conocemos, o que ya nos tiene acostumbrados este equipo, el Millos de Alberto Gamero, fue una noche para el olvido, una noche en la que anímicamente, ese estado de relajación nos castigó en el primer tiempo, y en el que el segundo tiempo, ni la mente, ni los ánimos, ni el fútbol ayudaron, y Chico se lleva un punto muy valioso, y muy bien trabajado, un chico que, insisto, al minuto 20, todo el mundo pensaba que iba a ser goleada, y se fue plantando en el terreno de juego, de menos a más, hasta que logra su resultado, y saca un muy buen punto, porque le hizo un gran partido, sobre todo en el segundo tiempo a Millonarios, porque encontró su gol, encontró su premio en ese gol al minuto 43, que siempre ese es un momento bisagra, para hacer gol en cualquier momento del partido, y después se defendió muy bien, ante un Millonarios que estaba tan cómodo, que se relajó, y que en el segundo tiempo, ya desde el fútbol no lo supo encontrar, así termina la cápsula, agradeciéndoles como siempre, a todas las personas que se han conectado con nosotros, en la transmisión, en el tercer tiempo, y a la gente que compartió todo el contenido, a la gente que recibió nuestro magazín, hoy pusimos la versión digital, desde más temprano en nuestra web, creo que funcionó, gustó más, la gente se llevó su magazín, gracias, y la invitación, porque tendremos jornada electoral este domingo, para que vayan a las urnas y voten, pero antes de eso, el sábado va a jugar el equipo sub-16 de Millonarios, en Excoli, y vamos a acompañarlo, es el partido de vuelta, de la séptima fase, que vienen siendo los cuartos de final, del campeonato nacional de la de fútbol, contra la escuela Sarmiento Lora, quedamos 1-1 en Cali, y la vuelta será este sábado a las 10, allá estaremos y lo vamos a transmitir, y el próximo lunes, por supuesto, estaremos desde Cali, con el partido frente a la América, en donde el profe Gamero, ya dijo que iba a llevar una nómina alterna, para si no se logra, el jueves, con el otro resultado, para lograr la clasificación allá, en el Pascual, ante el equipo de Lucas González, el cubrimiento no para, no vayan a, por favor, despegarse, en ningún instante, ni de mundomillos.com, ni de nuestras redes sociales, ni de nuestro canal de YouTube, ni de nuestro canal de Twitch, ni de nuestros TikTok, ni Instagram, ni Twitter, y viene mucho más, en este, el único medio que siempre está con millonarios, en todos lados, yo soy Gabriel Jiménez, me despido, gracias, fue 1-1, hoy, hoy no es una, no es una noche, para recordar con alegría, a todos muchas gracias, el fútbol y la vida son estados de ánimo, gracias a todos, un abrazo, chao, chao.